Una pieza de una compositora mexicana que se llamó María Grieber, ella vivió en Nueva York mucho tiempo y también durante los años 50 sus canciones se hicieron muy famosas y esa canción tal vez es una de las más famosas que se hayan escrito en el idioma español así que yo le agradezco a Iris Semba, a Zobodan Semba, a Diana López, a Silvia Alonso que nos acompañen hoy en lo que son y que nos canten estas canciones nostálgicas y hermosas por favor, de María Grieber ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!